Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, un avance del 60% es lo que se lleva actualmente en los trabajos de remodelación de la unidad deportiva de la colonia Los Portales, la cual se cerró de manera temporal al público en general para evitar cualquier situación de riesgo. Víctor Fernando Curiel Carrillo, director del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, CMCOP, anunció que será para principios del mes de julio cuando esta obra sea terminada en su totalidad. Obra que inició a principios de este mes de mayo y que consta de trabajos de mejora en este espacio y a la cual se le agregará una cancha de tenis y un área de usos múltiples para la mujer. XPBB EVMA Y, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721